8 de la mañana con 28 minutos. Sabemos que después de las lluvias vienen las bajas temperaturas y es por esto que el Ministerio de Desarrollo Social activó el Código Azul Medida, que comenzó a regir a partir del sábado, principalmente en las regiones de Valparaíso, acá en la Metropolitana, en la región de O'Higgins, también en Ñuble y en la región del Bio Bio. Justamente para hablar de damnificados, personas que viven en la calle y cómo podemos ayudar, conversamos hasta ahora con Liliana Cortés, directora social nacional del Hogar de Cristo. Liliana, bienvenida a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Muy buen día Ignacio, muy bien, gracias. Oye Liliana, bueno, ya conversábamos acá antes de salir al aire respecto de que es una crisis tras otras, es decir, hay un respiro respecto de las lluvias, eventualmente podrían caer unas gotitas hoy y mañana, pero algo muy menor respecto de lo que hemos vivido estos últimos días y el sistema frontal previo, pero ahora viene el frío y vienen bajísimas temperaturas. ¿Cómo desde el Hogar de Cristo están enfrentando el trabajo en terreno? Bueno, nosotros como Hogar de Cristo, el tema con personas en situación de calle es uno de los temas más centrales que trabajamos y históricamente ha sido así. Nosotros tenemos programas permanentes, tenemos presencia con hospederías y atención desde Arica hasta Punta Arena. Y en este tiempo, yo creo que son dos grandes preocupaciones. Lo primero, y ya lo dijimos en mayo cuando fue la primera lluvia, es que ya a finales de abril en nuestro país deberían estar activos todos los programas de transitorios, de albergue, de rutas calle, para poder de alguna forma comenzar prontamente a hacer una atención permanente a las personas en este tiempo. ¿Eso hoy no está ocurriendo? Mira, ha sido muy lenta la activación. El Código Azul se activa de un día para otro, digamos, pero el tema es estar preparados con los albergues y los albergues deberían estar desde nuestro punto de vista, como te decía antes, desde abril. Ya en abril deberíamos estar todo licitado, todo entregado, todo activo, la gente contratada, porque eso dura, digamos, durante todo el periodo de invierno y después baja y siguen los programas permanentes. Entonces, yo creo que hasta cuando partió la lluvia hace un par de semanas, teníamos regiones que estaban muy lentas en la activación de los planes de protege calle. Y eso, yo creo que es algo que hay que seguir activando y hay que seguir alertando. O sea, todos los Código Azul y todos los programas transitorios deberían estar listos antes de que sea la primera lluvia. Eso es una cosa. Y lo otro, yo diría que cobertura. O sea, los albergues son insuficientes. Comentábamos antes, hay muchas personas que están en situación de calle, gente que llega, que es más nueva en calle. Y es terrible lo que voy a decir, pero esa gente corre aún mucho más riesgo porque no sabe cuidarse, no sabe todavía los riesgos cuando ya tienes que irte a un albergue porque esa noche puedes morir. Entonces, yo hoy día creo que el tema, volver a ser lo visible, es relevante, nos duele, cuesta mostrar que en realidad con un plan, digamos, de trabajo activo, con albergues, con ruta, más programas para superar la situación de calle, esto es abordable. Pero bueno, entre todas las urgencias que tenemos, muchas veces no está en primer lugar. Liliana, se activa el Código Azul en cinco regiones ante las lluvias y las bajas temperaturas. Ahora, en la práctica, ¿qué significa el ejercicio reactivo de activar el Código Azul? ¿Qué comienza a pasar a partir de ese minuto? A ver, cuando hay Código Azul, bueno, existe un sistema que desde el Ministerio de Desarrollo Social es un sistema conectado. Entonces, tú llamas por teléfono, se activan las rutas, hay más rutas, rutas calle, que les llamamos, que son rutas con personas que van recorriendo los distintos lugares, los puntos donde están las personas en situación de calle. Tú las vas contactando, te vas acercando a ellos para ver si quieren ir a un albergue o ver cómo están en ese momento su salud, su situación, digamos, de vulnerabilidad. Y eso es masivo, es más masivo cuando hay Código Azul. Y por otro lado, los albergues. Necesitas, por un lado, ir a buscar a la gente, que eso es el Código Azul, y además un lugar donde llevarlo. Entonces, se activan los municipios, que es un poco la última tendencia en los últimos años, ha sido que los municipios activan albergues. Y entonces las rutas calles tienen donde llevar a las personas que van encontrando. O cuando, por ejemplo, decimos un ciudadano, que es una persona que uno ve, que conoce, que hay una persona en situación de calle, pasa todos los días por ahí, la ve en una situación mucho más, digamos, vulnerable, que está lloviendo, que hace mucho frío. Y se acerca y le pregunta si quiere ir, por ejemplo, a un albergue, uno llama a un fono y ese fono dice, hay cupos en tal lado y alguien los va a buscar y los lleva. Esa es la acción reactiva, como dices tú, del Código Azul. Pero claro, para eso, ante la situación de frío, es urgente tenerlo, pero es urgente tenerlo preparado en un tiempo, no solamente por uno o dos días, sino que de forma permanente, durante todo el invierno. Y bueno, ya hay programas como en Araucanía, en regiones donde el frío es permanente, donde esas rutas y esos albergues son permanentes. Eso también es algo que sucede, no sucede en la metropolitana, pero sí sucede en la zona más austral. Lo conversábamos con la Carla antes de salir al aire, nos llama la atención que post-estallido, post-pandemia, los vaivenes de la economía, uno ve más gente viviendo en la calle. No sé si es una sensación o es real. ¿Qué catastro han hecho ustedes? ¿Qué dicen las cifras? ¿Cuánta gente está viviendo más en la calle respecto de nuestra antigua normalidad, digamos, pre-pandemia, pre-estallido? Digo, cifras del año 2018, por ejemplo. Mira, el Ministerio de Desarrollo Social a finales de abril sacó cifras hace unos 7 años, eran 10.000 personas las que estaban en situación de calle. Ahora en abril eran 19.000 según el Ministerio de Desarrollo Social. Ah, efectivamente son muchísimos más. Sin embargo, nosotros estamos esperando los resultados del censo. Este año se hizo un censo especial para personas en situación de calle. Nuestras proyecciones, digamos, es que estamos hablando de 30.000, 40.000 personas a nivel nacional. Lo que nos alerta de que necesitamos entonces tener una oferta mucho más grande para poder abordar, digamos, la situación. Y esto tiene que ver, a ver, hay una crisis habitacional, una crisis de viviendas muy importante en Chile. Que es estructural. O sea, no va a ser suficiente con el plan que tiene el gobierno, ni los siguientes gobiernos. O sea, nos vamos a demorar muchos años en tener las viviendas que se necesitan. Por eso todo el tema de los campamentos ha sido algo que ha crecido mucho. Tenemos también población migrante, más lo que tú planteabas, que posterior al estallido social y la pandemia, la situación económica hizo que las personas que podían en ese momento pagar algún arriendo se vayan o a campamentos o a la calle. Y los precios de los arriendos de las viviendas han subido muchísimo. Entonces, las personas hoy día con un ingreso informal de 60.000 pesos mensuales, que es lo que puede tener, digamos, una persona en situación de calle, como el promedio de los recursos que juntan, digamos, en un mes, es imposible arrendar una habitación. Entonces, se va como perpetuando. Y la gente, yo creo que una de las cosas, hay gente que vive hace muchos años en calle y ahí hay programas que uno puede ir haciendo para lograr sacarlos. Pero hay gente que lleva poco tiempo en la calle y esas personas son las que hay que atender y sacarlas lo antes posible. Son las más vulnerables. Son las más vulnerables. Bueno, todos son vulnerables. Siempre lo decimos, vivir en la calle es estar en la emergencia 24-7 porque todos los días te puede pasar algo. Tu vida corre riesgos todos los días, todo el día. Entonces, llevando a ese extremo de vulnerabilidad, claro, una persona que no está acostumbrada a vivir en calle, que no conoce los códigos, que no sabe muy bien cómo relacionarse, además está en mayor riesgo. ¿Son principalmente extranjeros? ¿Tiene que ver con la situación, con la crisis migratoria que está viviendo Chile o eso no es así? Es decir, la gente que está viviendo en la calle hoy hay un pool de realidades y de situaciones que lo llevaron a esa situación. Sí, no, siempre es un mix. Tenemos la crisis habitacional que ha empujado a las personas al no poder arrendar hacia la calle. Tenemos la crisis migratoria que ha sido, digamos, un tema donde la gente también va en tránsito. O sea, tú puedes entrar por el norte y la gente va cambiando de ciudad hasta llegar a la ciudad donde quiere, se podría establecer, demoran, digamos. Entonces, en ese tiempo también están transitoriamente en calle. Y el tema económico, el tema pandemia, que en realidad eso yo creo que también es una realidad. Ahora, yo creo que lo relevante es que además a eso se suman problemas también de salud mental, temas de alcoholismo, problemas, digamos, también familiares. Entonces, todo lo que uno puede hacer para acompañar a las personas para salir de situación de calle tiene un nivel de complejidad, pero se puede atender. Yo creo que, Ignacio, yo creo que uno a veces cree que son situaciones así como, no, esta persona quiere estar ahí, aquí se quiere morir. No hay ninguna persona que quiera vivir en la calle. No hay ninguna. Nosotros lo decimos categóricamente. No hay personas que quieran vivir en la calle. Pero salir de la calle es difícil. Entonces, hacer ese trabajo, este es todo este trabajo con Hogar de Cristo. Hemos aprendido día a día a poder hacer ese proceso de acompañamiento. Y ahí necesitamos un Estado que tenga mucha mayor preocupación en términos de mayor cobertura. O sea, más programas en más ciudades, programas que pueden lograr que las personas salgan. Y eso yo creo que es lo que uno tiene que dejar instalado, porque a veces muchos creemos que es muy difícil y que no se puede. Pero la verdad es que sí se puede. Pero es difícil. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Y vale la pena hacerlo. Oye, Liliana, entiendo que Hogar de Cristo está en plena campaña para apoyar a los damnificados en Curanilaue, que es justamente una de las zonas más afectadas por el frente de mal tiempo. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, nosotros empezamos una campaña terminando la primera lluvia de la semana anterior. Activamos esta campaña Juntos en Acción por Curanilaue. Esta es una campaña para juntar recursos. Nosotros como Hogar de Cristo no contamos con recursos permanentes para ir en ayuda de la emergencia, sino que levantamos recursos y vamos en ayuda. Entonces, ingresar a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, está la posibilidad de donar recursos. Y con eso nosotros hoy día estamos comprando y adquiriendo kit de emergencia. Ya entregamos. También es importante para que todos lo sepan. Ya entregamos, terminamos el viernes, sábado, de entregar los primeros 60 kits de emergencia que son de despeje y de sanitización para sacar el barro, sacar todos los encenes que están mojados, todas las cosas que ya no sirven lamentablemente. Y kit de sanitización porque las aguas se mezclan. Cuando sube el canal, cuando sube el río, salen los alcantarillados. Entonces, eso también es importante para poder limpiarlo. Y ahí nuestra mayor preocupación hoy día son las personas mayores. Nosotros tenemos programas, Ignacio, de apoyo domiciliario para personas mayores. Vamos a las casas para acompañar a las personas como están, qué sé yo. Y muchas de esas personas mayores hoy día han tenido que salir de sus casas o, como conversábamos antes, su casa está mojada, sus problemas de salud se pueden agudizar. Entonces, hoy día llamar la atención de las personas mayores de nuestro país que quieren estar en sus casas. No todos tienen por qué vivir en una residencia. Nosotros queremos impulsar con fuerza el valor del cuidado domiciliario. De que las personas mayores tienen todo el derecho a estar en su casa, vivir en su casa, morir en su casa. Pero en buenas condiciones. Y eso, en una emergencia, se ve totalmente truncado. O sea, lo primero que uno tiene que tratar es ver que la persona esté bien. Pero todo se complica, el frío, la lluvia, el agua, todo se complica cuando estamos en emergencia. Liliana, hace algunos días se cumplió un año del caso Fundaciones, del denominado caso Convenios, que ha golpeado duramente al actual gobierno, al Frente Amplio como coalición gobernante. Y en el caso de ustedes, el Hogar de Cristo, una organización sin fines de lucro con una historia tan larga. Entiendo que se funda a mediados de la década del 40. Pero que también, me imagino que en el ecosistema de las fundaciones conversan y dialogan con muchos similes, muchas fundaciones que buscan aportes del Estado para poder funcionar. ¿Cómo han visto, tal vez ustedes han sido golpeados por el denominado caso Fundaciones en este arrastre de desconfianzas y de problemáticas que ha generado el caso para muchas fundaciones que operan y que son un tremendo valor para Chile? ¿Cómo leen lo que ha ocurrido ahí? Bueno, a ver, para nosotros el tema del caso Convenios nos ha pegado a todos como sociedad civil organizada muy fuerte. Yo creo que, como dices tú, en la confianza, también en afectaciones directas de proyectos, de programas que tenemos o que teníamos en vista, digamos, para poder aprobar y que fueron paralizados por el tema del caso Convenio. A ver, yo creo que el tema de la transparencia, sin duda, es algo fundamental. Nosotros como sociedad civil organizada, como fundaciones, como ecosistema de fundaciones, estamos permanentemente levantando recursos desde la ciudadanía, desde las empresas, desde el Estado. Entonces, para nosotros el tema de la transparencia es un tema importante. Y tenemos que seguir creciendo en eso. Se creó, recuerdas, una comisión, la Comisión Jaraquemada, donde se levantaron propuestas para poder mejorar el tema de la relación del Estado y las fundaciones para poder ir en pos de esa transparencia. Entonces, todo eso creemos nosotros que tiene que seguir adelante y nos va a ser bien. A todas las fundaciones nos costará a unos más que a otros, pero a todos esto le hace bien a Chile. Dicho eso, yo creo que hoy tenemos afectaciones importantes. O sea, nosotros estábamos, a partir de lo que te contaba antes de los programas de atención domiciliaria, estábamos con varios proyectos con los gobiernos regionales, aprobando proyectos para algunas de las regiones. Y eso hoy día, todo tiene que ser licitado, se han complejizado mucho las formas, digamos, de aprobación. La Contraloría tiene muchas hoy día restricciones para esas aprobaciones. Y eso ya va en pos de la mejor transparencia. Pero se burocratizó mucho más todo. Es que más que se burocratiza, se enlentece. Y cuando tú enlenteces la aprobación de un proyecto, eso no le afecta a la fundación solamente. Eso principalmente le afecta a las personas beneficiarias. Correcto. O sea, si nosotros teníamos un proyecto a aprobar en diciembre del año pasado y que todavía no parte, son personas mayores que hoy día no tienen una atención. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos mayor, no solamente entendemos la transparencia, pero también mayor celeridad. O sea, si queremos tener mejores herramientas, bueno, trabajemos esas mejores herramientas, pero también tengamos criterios para poder avanzar y no quedarnos paralizados. Yo creo que lo peor que nos puede pasar con el caso Convenio es que al final... Paguen justos por pecadores. Y no tengamos una relación directa y de colaboración. O sea, las fundaciones hoy día y durante muchos años, en particular el Hogar de Cristo, está cumpliendo 80 años en el 2024. Entonces, hemos sido colaboradores del Estado, hemos llegado a veces muchos años y muchas veces antes que el Estado. Y eso es parte de nuestro rol. Nosotros a veces tenemos la posibilidad incluso de probar proyectos, de probar programas nuevos. Y si no hay confianza y no tenemos los recursos del Estado para que después eso sea política pública, es muy difícil trabajar y hacer que Chile crezca y que Chile sea un mejor lugar para vivir para todos y todas. Entonces, yo creo que muchas veces nos quedamos en el tema de la desconfianza. Y yo intentaría pasar de la desconfianza a tener herramientas de mayor transparencia, pero sobre todo a tener un rol de colaboración activo, directo. Y sobre todo, yo diría que en pos de las personas que hoy día en Chile lo pasan muy mal. O sea, tenemos un 6% de población que vive en pobreza económica, pero un 16% de población que vive en pobreza multidimensional. Temas de vivienda, temas de salud, temas de trabajo, temas de cohesión social. Son temas que le importan a Chile. Y la sociedad civil hoy día está en esos temas. Entonces, si no, no podemos colaborar para que Chile sea un mejor lugar. Transparencia, pero con celeridad, nos dice Liliana Cortés, directora social nacional del Hogar de Cristo. Liliana, para cerrar, ¿cómo podemos ayudar en esta campaña? Está lo de Curanilaue, los damnificados en Curanilaue, pero también se activa este Código Azul en varias regiones. ¿Por dónde podemos, como auditores, como ciudadanos, formar parte del apoyo que está haciendo el Hogar de Cristo en estos días? Mira, para el tema de la emergencia, la colaboración de recursos es fundamental. Hay donaciones, como te decía, en nuestra web, en nuestras redes sociales. Necesitamos esos recursos y que la audiencia no dude que esos recursos van a llegar. Nosotros estamos permanentemente dando cuenta de cuando vamos entregando esos recursos. Como te decía, entregamos la semana pasada 60 kits ya de emergencia en Curanilaue y en la medida que juntamos más recursos, podemos ir en ayuda de las personas. Eso por un lado. Y el tema del Código Azul y el tema de las personas en situación de calle, el frío, nos quedan muchos meses de frío. Y nunca hay que plantearlo. Nosotros como ciudadanos, de a pie, vamos caminando por la calle, habitamos una ciudad y las personas en situación de calle también habitan la ciudad. Y así como si vemos una persona que la vemos en riesgo, que está lloviendo y que nos acercamos y sentimos que requiere ayuda, llamar al fono que se plantea del Código Azul y ver que se active, digamos, la ruta para que los pueda ir a ver. Eso yo creo que no puede que, eso puede salvar vidas. Y yo creo que es importante así entenderlo, sentirlo. El Código Azul o el programa Protege Calle salva vidas. 800-104-777, opción 0. En caso de tener información, es el número que se activa con el Código Azul. ¿Ese número está siempre disponible o solo cuando hay Código Azul? No, siempre está disponible, sí. Repito entonces. Está disponible en el invierno, digamos, cuando se activa el Código Azul. 800-104-777. Porque claro, es interesante lo que nos dice Liliana, porque efectivamente muchas veces la deshumanización que se vive en las grandes ciudades, gente que está ahí en la calle y que son totalmente invisibles al transeúnte, al automovilista, a quien pase por ahí. Pero esa persona lo está pasando mal y nadie se hace cargo. Nadie le tiene una mano. Yo siempre lo digo, a uno le tiene miedo. Es normal tenerle miedo a una persona que uno no conoce y que no sabe en qué situación está. Pero ellos también nos tienen miedo, porque muchas veces hay personas que se les acercan y los maltratan. Entonces, tampoco creer que uno va a acercarse y va a ser el mejor amigo, sino más bien decir, acercarse con cuidado, pero si uno lo ve mal, si uno ve que no reacciona, llamar al teléfono es la posibilidad de salvarle la vida. Muy buen dato. Muchas gracias Liliana Cortés, directora social nacional de El Hogar de Cristo. Perfecto, en las redes sociales, arroba HD Cristo. HD Cristo, sí. Perfecto. Aquí estamos al tanto entonces de lo que se viene a partir de la activación de este nuevo Código Azul en cinco regiones ante la lluvia y las bajas temperaturas. Y ya comenzó a regir...